Profe, pvp, si gano me pasa con 10 O miedo Que se armen los pinches chingadasas Pongas a la bota A la verga amigo, es gran maestro A la verga No, ni merga Me quedo con mis 5, gracias Rodrigo, yo por ahí no paso Yo por ahí no paso